¿Bastarían los testimonios de las víctimas de abuso sexual para llevar, condenar al reconocido payaso Kanki? ¿Y qué tan larga sería una condena por los delitos atribuidos de seguir el Código Procesal Penal? En Hablemos de Justicia, Joan Naváez nos responde. Yo quiero que sepa, porque yo sé que hay mucha gente que me quiere, que me apoya. Según el Código Penal y el Código de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes de la República Dominicana, la pena por violación sexual a menores de edad conllevaría hasta 20 años de prisión. ¿Los testimonios de las víctimas pueden ser suficientes para que un tribunal emita una condena? El testimonio es una prueba indiciaria, o sea, por ahí se inicia la investigación. El testimonio da lugar a que se inicie una investigación. La investigación como tal tiene que ver con asuntos médicos, asuntos científicos, tiene que ver con pruebas, diferentes pruebas. Si es un niño, no van a decir, mira, el niño tuvo un desgarramiento y menal, pues no es el niño. Pero sí hay proctólogos especialistas en esa parte de trabajar cómo se trabaja y se especifica qué pasó, si es un asunto contra la natura, eso está claro. En el caso de Kelvin Núñez, mejor conocido por su personaje del payaso Kanki, quien es acusado de abuso sexual a menores de edad, la investigación surgió a raíz de testimonios y acusaciones de algunos jóvenes que pertenecían a su programa infantil Kanki Manía y agrupación musical La Pandilla. Ahora sí tiene una investigación que parece ser muy seria. Cuando se trata de niños, siempre hay un problema grave con lo que es la probatoria, que es, hay un testigo, hay la víctima y el victimario. Ya es mayor de edad, ya adquirió la mayoría de edad, pero era menor cuando ocurrió el evento. ¿Pertenecían al elenco de Kanki, el programa infantil? Eso es parte de la investigación. Para que sea declarado complejo, que ya son cuatro víctimas, pluralidad de víctimas. No puede decir que yo soy homosexual ahora, ni que por qué pasó esto, no estoy homosexual desde antes. Entonces se le insinuaba, si ya se le insinuaban a Kanki, ya son otro tipo de casos. Ellos se le insinuaban a él. Entonces, tenemos todo, todos somos testigos. Será este viernes cuando se le conozca la medida de coerción en el Palacio de Justicia de Santiago.